¿Bendecidos? Claro, pues ya lo hemos visto, ya llevamos tanto tiempo, tantos meses, tantos años, algunos llevamos como cuatro o cinco años ya, ya algunos recién, a lo mejor hoy en este minuto estás comenzando a vernos recién, pero la idea es que amanecimos bendecidos porque ya sabemos que nos entregamos al Señor y no importa la hora porque es el día completo cuando uno está con el Señor en el corazón, así que ahí lo vamos llevando y lo vamos compartiendo y vamos, estamos con este Filemón que eres tú, que soy yo y escuchando a este Pablo que ya está viejito, está preso, está encadenado y está igual, no importa la edad, no importa donde estemos hermanos queridos, desde ahí tenemos que seguir entregando al Señor y mira lo que veníamos a continuación, de ayer te acuerdas que era, que era con amor, que le podía ordenar pero le pedía con amor y vamos a ver también que le está pidiendo porque le dice en Filemón, no es cierto, capítulo 9, 10 dice lo siguiente, yo Pablo, anciano ya y en este momento también prisionero por Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, el que he engendrado entre cadenas, si antes te fue inútil, ahora se ha vuelto a ti útil, para ti y para mí ahí te lo envío y es como si te enviara mi propio corazón palabra de Dios mira que lindo aquí estamos hablando de una conversión de una persona que se convirtió ahí mientras Pablo estaba encadenado porque dice estoy entre cadenas encadenado muchas veces estuvo Pablo y ahí estaba con este onésimo que parece que no se había portado muy bien porque le dice si antes te fue inútil ahora ha vuelto a ser útil para ti y para mí o sea hay una conversión y por eso te lo envío y como si te enviara mi corazón entonces para nosotros hermanos no importa la edad, no importa donde estemos estamos trabajando por el Señor y hay muchos que se convierten pero hay personas personas que se quedan con la imagen de que cuando estaba aquí era así cuando estaba allá era así mire y ahora viene a que está bien sí ahora viene que está bien que ha superado se ha convertido porque alguien Pablo le entregó el mensaje del Señor entonces miremos al lado nuestro ya no descalifiquemos a nadie sino que entreguémosle a esa persona que está triste que está ahí que no quiere nada entreguémosle el mensaje del Señor y no importa lo que has hecho tú antes porque también eres un ejemplo de vida que te puedes convertir y puedes convertir a los demás todos progresamos o sea a menos dicen a mí en estos 70 y tantos años que cuando estaba aquí a este lado cuando me fui para allá y el rey dice sí pues vamos cambiando el otro día estábamos en reunión aquí y decíamos mira cómo hemos ido cambiando cómo nuestro gesto cómo nuestras actitudes nuestras alegrías porque porque la conversión es diaria así que digamosle al Señor hoy día Señor ayúdame ayúdame a serte fiel ayúdame que este paso a paso de conversión sea día a día imposible no porque para ti nada es imposible